No puedo ser solo tu amigo, yo necesito ser algo más. Quiero que estés solo conmigo, cariño venga, decide ya y vente conmigo, no lo pienses más. Haz lo que te pido y no te arrepentirás, vente conmigo, no lo pienses más, haz lo que te pido y no te arrepentirás. Mi vida sé que lo que pido no es tan sencillo de realizar, pues hoy también tienes tu nido. Y este no es fácil de abandonar, pero anda, vente conmigo, no lo pienses más, haz lo que te pido y no te arrepentirás. Vente conmigo, no lo pienses más, haz lo que te pido y no te arrepentirás. Yo te daré siempre todo aquello que tú me pidas, yo viviré solo para hacerte disfrutar. Yo te querré, cariño, como ahora toda la vida, yo te amaré como no te puedes ni imaginar. Por eso vente conmigo, no lo pienses más, haz lo que te pido y no te arrepentirás. Vente conmigo, no lo pienses más, haz lo que te pido y no te arrepentirás. Vente conmigo, no lo pienses más, haz lo que te pido y no te arrepentirás. Vente conmigo, no lo pienses más, haz lo que te pido y no te arrepentirás. Vente conmigo.